¡Hey, hello! ¡Holi! ¿Cómo están? Yo soy Karin Himdú y bienvenidísimos a este nuevo video de Azo. Hoy vamos a hacer una calabacita toda coquetona como la hacían antes para pedir calaverita para esta temporada de Día de Muertos, de Halloween, como ustedes quieran llamar. Y hacer un dulce para que ocupemos todo lo que tiene la calabaza. Aquí tenemos nuestra calabaza y vamos a empezar a marcar su carita. Con un plumón comenzamos. Y ahora su naricita. Marcamos una tapita. Vamos a comenzar a cortarla. Vean cómo sale el relleno todo cool. Una vez que ya nos hayan, ya la hayamos cortado, vamos en una cazuelita de aluminio, vamos a ir sacando todo lo restante. Y ya que la tenemos toda vacía, vamos aquí con su tapita, vamos a cerrarla y el resto vamos a hacerlo en dulcecito con panela y agua. Y ahora vamos a cortar su carita que ya teníamos marcadita. Marcamos el segundo ojo. Y ahora la boca. Ya le pusimos la boca, la naricita, los ojos. Y ahora vamos, ya que está toda vacía y así, vamos a hacerle unos hoyos en esta parte para que se pueda colgar. Con un hilito se lo ponemos. Hacemos el nudito y jalamos. Y hacemos lo mismo del otro lado. Ya que están los dos, jalamos. Y vean, ya bien que sirve. Colocamos una velita, la encendemos. Ay no, la encendemos. Y vean que bonito. Ay vean, ahora apagamos las luces. Ah. Vean que bonito, se ve todo coqueto. Ilumina todo para la ofrenda, para ir a pedir dulces trucos. Y vean. Hola, con nuestra calabaza que teníamos acá la vamos a poner en la estufa y le vamos a agregar pan en la agüita y que nos quede un rico dulce. Vamos a verlo. Nuestra olla que ya habíamos puesto la calabaza, vamos a colocar un poco de agua, una panela o piloncillo, revolvemos hasta que se deshaga a fuego medio. Vamos a revolver hasta que todo se deshaga. Algunos se las quitan, pero se deshaga un rico con pepitas. Le ponemos un poco de canela, es frío, lo pasamos a un recipiente y lo servimos en nuestro trajito para nuestra ofrenda. Y sabe súper rico. Y así fue como quedó nuestra calabaza y nuestro dulce de calabaza. Ojalá y les haya encantado, lo recreen, me pongan en los comentarios si lo dicen o lo hice, me gustó o no me gustó. Suscríbanse, denos like y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!